¿Y qué pasa si tiro un cactus al cactus? O sea que un cactus más un cactus Sigue siendo un cactus Uno más uno es igual a uno ¡Mirá! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No! ¡No! Me salvé, me salvé tu puta vida En realidad no, yo me tiré, pero bueno Toma ¿Qué? Agárrala Se ve Mirá Y ahora Me pongo así No es genial Decido que no es genial Estaba en un cactus y me lastimó el cactus Y me quedé con hambre Y ahora voy a nadar Hasta que me decida No ¿Qué? Vos tendrías que ver la pantalla O sea, mi pantalla Es un pene Espera, espera, espera El pene que lastima Parece que me estoy pajeando, mirá ¿Cómo estás haciendo eso? Comiendo Pero si está mal, o sea, solo apretando Dale, dale, dale Dale, dale Chao, mira Parece, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Croll? Oh, ya veo, nego What the fuck? Pero si caí contra el agua Porque me llamo Porque me llamo La otra borras ¿Cómo te llamás? Bernardo Martínez ¿Cómo te llamás? Ernestino Las coches Qué hijo de puta Acá se caigo Así, mirá Qué hijo de puta Encima de la pobre Acá se estaba muriendo Se está muriendo Se está muriendo Mirá, se murió con el cactus Hola a todos Aquí FranMG Hoy les traigo el primer capítulo De una nueva serie ¿Vamos a hacer una serie, caché? Puede ser, supongo Bueno, no sé Hoy les traigo un video de Minecraft Y por ahí es serie No sé, depende Si la gente gusta o no Y si él tiene ganas En realidad Están invertidos los roles Porque yo soy el que tiene el pelo Más rubio que digamos Y él es el negro Pero Esperá, espera, espera Y bueno Ahí está Ahora somos los dos negros En serio Ahora la gente Ahora Ahora no tenemos personalidad Están así re deformes Viste Como que Ahí empieza con Con la maderita Y empieza No me podés pegar Porque ya varias veces Me pegaste y me rompiste todo Así que No te dejo que me peges Hijo de puta Pero si yo nunca te Pero una vez me robaste Una espada diamante Y me mataste Así que Mentira Eso fue en tu casa además Acá jamás haría eso Porque acá no Acá no te podrías Vengar de mí O sea solamente Si me desconecto No te podés vengar de mí Ponele Pero en cambio En tu casa sí Porque me podés pegar Entonces ahí sí Ahí sí vale todo Digamos Vamos a esta mina Vamos a esta mina ¿Qué te pasa? Tengo una amiga Tengo una amiga Mirá, vení A ver, pará Te trajo una amiga A ver ¿Dónde? Hola Esperá, está acá ¿Por qué? ¿Por qué? Desde día no vale Porque la saqué Dentro de una cueva Hijo de puta Adentro de esta cueva Esto me va a servir Para lastimarte La verdad Así que Si no te puedo pegar Al menos te puedo poner Un cactus atrás O algo bien Carbón, carbón, carbón Che, la verdad Esta cueva Es fácil de cerrar Y ¿Sabés qué? Voy a hacer algo acá Voy a empezar A alumbrar la casa esta Qué casa de mierda Pero la verdad Está muy linda O sea está Es natural la casa ¿Entendés? Yo estoy buscando acá Estoy buscando lana Vos sos el hombre de acá Y yo soy El otro hombre Sos como una pareja gay El sueño de toda la vida De Fran, ¿no? Ah, yo soy un chachito Pero yo no puedo correr Me voy a morir ¿Ves? Yo todavía tengo La comida llena Y vos Como sos pobre Sí, pero porque Yo me estoy pegando Con arañas Bueno, ya está Yo llené toda la casa De antorchas Hace un horno Hace un horno Hace un horno Hace un horno Y yo meto la comida Tengo dos hornos Los vamos a meter Acá los hornos Ahí Ah, no Podrían quedar hasta bien acá Ahí Después vamos a poner Más hornos Pará, correte Que estoy construyendo Yo como un buen hombre Construyo casas O sea, esta va a ser Nuestra casa Para siempre, no Y el tarado Se olvida de hacer Una puerta Y tapa todo, ¿no? Yo estoy dejando Espacio para una puerta Y el chabón que hace Tapemos todo, ¿no? Sí Tapemos Porque Fran dejó Este espacio Tiene un montón de piedra Y dejó este espacio Para nada, ¿no? Para que quede lindo No Ay Pero esperá que todavía No hice una puerta Acabo de mirar Un Enderman a los ojos Eso es malo Creo que nos va a dar cáncer Pero nada más Che, pará Estoy escuchando Un ruido raro Ay, la cucha de su madre Pero, pero, pero Este es el Enderman acá La cucha de su madre ¿A dónde? ¿A dónde? No sé, pero me pegó por atrás Bueno, vamos a tapar todo ¿Está bien? Ay, lo escucho La puta madre Pero lo escucho Lo peor es que lo escucho O sea Tapá Tapá la casa Tapá la casa Tapá la casa Tapá la casa que lo escucho Pero el Enderman desaparecido Es como un No sé si es un milagro O Que da más miedo, boludo Sí, sí, sí O sea, le pegué Y se fue a la mierda Me tenía miedo Sí, sí ¿Quién te va a tener miedo a vos? Bueno, con la cara que tenés Está bien, pero Mirá, yo tengo carne buena Ñam, 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 Ñam Sí, nada Uy, uy, escuchá Lo escuché ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Porque yo Sí, sí, sí Esto es como Esto es como El rincón del retrasado O sea Mirá, es un Acá podríamos poner la magia O algo Al chabón ya pensaba En tener magia Todavía estaban cagados Por un Enderman Bueno Al menos tenemos cerrado esto Y A ver Acá no hay nada Uy, uy Se cayó el creeper ahí Pero, pero, pero Pero, pero Esto de acá De vuelta, mirá Me cago en Pero este Este Enderman Está Está lagueado, ¿no? Bueno Y esto lo tapamos Esto deberíamos taparlo, ¿no? Por ahora sí La concha La puta Está acá, ¿lo viste? Eh, pero Pero está Está invisible Está invisible Yo dije Te pegué Y después dije ¿Cómo te puedo pegar? Y después dije Ah Fran Tenemos un problemita ¿Qué? Vení Esto se soluciona fácil Hijo de puta No le hago Es que pensé que Uy, lo mataste Sí La experiencia La experiencia Ahora, ¿viste? Se moría por la experiencia Sí Ahí está Esto Hay que hacer unas carreras mejor Pero, ¿viste? Que bien Conmigo Conmigo Eh, podríamos hacer que Ay, escuché un zombie Ay, escuché un zombie Boludo Ay, la concha De mi madre ¿Qué pasó? Estaba Estaba haciendo Haciendo la Ay, ay, ay Estaba haciendo La, como es La puerta O sea, estaba por hacer la puerta Y el zombie De la nada Aparece Y me cague todo O sea, ¿cómo no puede ser? O sea, ¿cómo esperás Que no me dé miedo Si hay un super zombie? Ahí está Mirá Mirá que linda la salida Acá, che Ay, porque tengo lag Tengo lag Ey, pero no te hace nada Ey, ahora sí te hace ¿Dónde está? Pero lo tengo ¿Está perdido? Ahí está Ahí está Ahí está Ey, un creeper Hay un creeper Va a volar la casa Voy a matar al creeper Dale, guacho Vení acá No, no Voy a matar al creeper Hay que explotar Hay que explotar No, no Al enderman le digo Ok, tranquilo Ah, bueno Ahí mato al enderman Ahí mato al enderman Ahí tengo el carajo Ahí está Lo maté yo Lo maté yo Y me caí con la experiencia Lo maté yo No, rompo la huevo Bueno, pero Me caí con la experiencia Entonces Fa, parece Una pirámide O algo O una efinge ¿No? Nuestra casa Sí Salvo porque En vez de ser de arena O de arenisca Es de piedra Pero bueno De lejos Se ve bonita De cerca De cerca De cerca te da cáncer De verlo Voy a tener que comer Esta chuletita Bueno Entonces empezamos Con la mina O no No, pasás a mi casa No, pasás a mi casa No, 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 no Ahí está Hola Cachi, saluda Hola Yo no me tiene castigado Estoy acá Es gracioso Es gracioso Porque En un capítulo De una serie Hace mucho Cuando nadie miraba El canal Yo te decía Saluda Y vos decías Hola Con esa misma voz Bueno Mira lo que pasa Mira lo que pasa Te estás suicidando No te suicides No te suicides Bueno Vamos a seguir con la mina Estar sin aire acá Es como que Me da cáncer En serio Bueno no Pero me hace mal Y bueno Lo voy a prender el aire Espérame Do it, nigga Algo de ustedes y yo Fran es Es Seril Feo Ustedes no le digan a nadie A nadie, nadie ¿A nadie qué? Tuvimos una pequeña charla Bueno Tus suscriptores y yo Diamante Sí Ok, no Ay, ay, ay Cache, 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 cache Cache, cache Ok, no Listo, ya está Listo, ya está Ya está ¿Qué? Un esqueleto Un esqueleto No, para A este lo puedo matar yo A este lo puedo matar yo A este lo puedo No me empuje, chabón Ahí está Bueno Vamos a poner el coso Si no tuviera el casco Creo que es probable Que ya hubiera muerto Ay, la puta Está lleno de araña, boludo Morí Creo que Ah, no Sí, morí No, no morí No morí Ay, me siguen Un coso de esto Que muero Me muero Cache, cache Escapá, cache 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 Que me muero ¿Ves? Tribulling a este Mirá, mirá Lo encerré Bulling, bullying Bulling, bullying Bulling, bullying Yo tengo cuatro corazones Y voy a ir igual a ese lugar A salvar al mundo No, dejáme, dejáme, dejáme No, a mí me da igual No, a mí me da igual A él le da igual A él le da igual Eh, ¿me podés hacer TP, no? No Entonces voy a tener que volver ¿Querés tu regalo o no querés tu regalo? Quiero mi regalo Ahora tenés más oro Yeah, bitch Qué grande Y bueno, espero que les haya gustado Y dejen like Y suscríbanse Y comenten Y de todo Y bueno Compártanlo Nos vemos Adiós Chao ¿Cómo girar? 3,60 El esqueleto está custodiando un diamante ¿En serio? ¿Te juro? Sí, mirá, de verdad Lo encontré yo Cuenta como que lo encontré yo esto Me va a terminar matando La cucha ¡Pero! Qué tipo Ey, sigue vivo el negro este No le puedo pegar Listo Qué tipo Hay que ser Hay que ser Te moriste ¿Te qué es el qué? ¿Me empujaste vos, hijo de puta? Te moriste, pero para morirse Bueno, vamos a Picar este diamante Y este otro diamante Y este otro diamante Y agarramos Toda esta obsidiana ¿Qué te parece? Sí, vamos a estar dos horas acá aplicando obsidiana No 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 Dispara, dispara, dispara ¡Ay, no, 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 no Muy bien, vamos Y se cayó a la lava el pico de diamante Bueno, no tengo, no tengo nada que perder, así que ¿Sí? Es más, si, creo que si yo decía lo mismo, era Quedaba perfecto con el video, ¿sabes? ¿Qué estás esponiendo? ¡Hijo de puta! ¡Vienen a por mí, vienen a por mí! ¡Que me deje! Y tengo más, perra No, me vas a matar, me vas a matar, me vas a matar Me queda uno de vida, me quedan dos corazones, tres ¿De verdad? Sí ¡Hijo de puta! Me queda medio corazón, medio corazón, te lo juro No me mates, pará Para saber qué fue su, dale like Además, si le das a like, participás por una Play 8